Gracias Pony por recibirme, gracias chicos. Bienvenidos también a la radio, es la primera vez que vienes, ¿estás acá a la radio? Sí, primerizo. Ah, bueno, ya... yo vengo una vez por menos, pero bueno, ya tuvieron más tiempo de todo que estuve yo en todos estos dos meses que llevamos juntos. Así que bueno, les mandamos un saludo a los chicos que están en Buenos Aires. Obviamente, sí. Con toda la producción del Vez, con todo lo que están preparando. Un saludo y unas felicitaciones por el gran programa que hicieron hoy, acompañando a los chicos de Malditos Nerds. Y bueno, estuvieron en el Vorterix, en el Vorterix original también, así que... Y ahora tu columna. Entrar a la... Deja de charlar un poco, me quiero distender. Ya, hace más de un mes que no hablo en radio. Así que... Al grano. Inicialmente teníamos dos temáticas para hablar, pero antes de entrar, me llevo un mensaje de un contacto chileno que tengo un amigo, un amigo en Chile. Y... Una weona. Tengo una primicia para lo que es la ciudad de Bahía Blanca, ya lo habíamos hablado, esto hace unos dos o tres meses. Y lamentablemente es una mala noticia, porque recuerdan que Amazon estaba pensando en instalar un data center para los Amazon Web Services acá en Bahía Blanca. No me digas. Una inversión de aproximadamente 700 millones de dólares. No me digas. No era algo chico. Baratito. Patinitas voladoras iba a haber. Según medios chilenos, la América Economía y otros medios más, lamentablemente, aparentemente, ya estarían cerrando negocio con Chile y estaría descartada Argentina como lugar para instalar los servidores de Amazon. Todavía no hay ningún informativo oficial, nada al respecto. Pero el rumor es fuerte. Los rumores son fuertes y lo que sí está dicho por parte de la empresa de telefónica allá en Chile es que se están probando unos sistemas de redes cerca de la ciudad de Santiago para ver cómo funciona y en base a cómo anda eso, ver si la empresa va a hacer finalmente una inversión o no. Esto tiene mucho que ver también con los subsidios que le da el país para que se instalen, ¿no? Más que subsidios son los bajos impuestos, todo el estímulo que tiene Chile. ¿Por qué? Que Amazon esté en un país, o sea, al país le beneficia demasiado. Bueno, Argentina tiene una carga impositiva muy elevada, además de todos los problemas internos que tienen con los gremios, la situación social, todo. Y Chile, económicamente hablando, es una economía mucho más abierta que la Argentina. Entonces, obviamente, del lado de vista económico, es mucho más atractivo poner plata en Chile que en Argentina. Además, no es muy distinta la situación, porque recordemos que los servidores de Amazon necesitan... Bueno, lo que era atractivo de Bahía Blanca era el tema del clima, que el clima era muy bueno para refrigerar. Imagínense que estos servidores necesitarían la corriente eléctrica equivalente a la ciudad de Bahía Blanca, o más todavía. Un poco potente. Sí, sí, sí. O sea, sería un edificio, imagínate, el tamaño de una manzana, más o menos, o más también, de acá de Bahía Blanca, pero que esa manzana consume toda la electricidad que consume la ciudad. O sea, imagínense la temperatura que debe levantar eso y los sistemas de refrigeración acá con los altos vientos que tenemos, la cercanía con la costa, aparentemente era algo atractivo. Claro, porque no solamente venía a Argentina, supuestamente, sino que venía a Bahía Blanca. A Bahía Blanca, estamos cerca de las Toninas, donde tenemos la salida de fibra óptica al mundo. Era algo bueno, pero bueno, lamentablemente vaya uno a saberlo. Pero pará, porque es un rumor fuerte, pero ¿quién dice que el señor Amazon no dice? Nada, mejor vamos a Argentina, si total. El señor Amazon, ya es de esos. El hombre más rico del mundo, por favor. Si, total. Un par de millones más, un par de millones menos. Todavía estamos a tiempo y todavía nos pueden contratar. Y bueno, ya esperaremos a ver que haya alguna información oficial. Estos son rumores, pero bueno, de momento, Vorterix Bahía ha venido con la primicia a Argentina. No, ya he visto otros medios de Argentina. Sí, sí, no sé si es la primicia, pero bueno. Ya he visto otros medios de Argentina que lo han dicho, pero los medios de Chile ya lo tienen casi como asumido. Pero bueno, dejemos este tema. Vamos a distendernos un poco. Estamos con el tema del Mundial. Sí. Quedamos afuera, lamentablemente. ¿Cómo? ¿No llegamos a la final? No le cuentan a los chicos, los chicos piensan que estamos en sí. ¿No llegamos a la final? Pero llegamos a la final. El gol de Rabona de Messi no contó. Pasamos a semifinales porque Uruguay es provincia nuestra. Claro. Pasamos derecho. Es verdad, tenés razón. Es verdad, no. Pero fue un golazo el de Messi de Rabona, ¿qué no contó? Aparte, Francia tenía una tortuga niña. Y además después de los siete goles que metimos, ¿no habíamos salteado los cuartos de final? Claro, por eso. Nosotros estamos en la final ya, boludo. Los siete goles que le metimos a Francia. ¿Qué pasó con el Mundial? Sí, sí, me me olvidé. El Mundial ya está en el bolsillo para nosotros. Está bien, no, no, me confundí. ¿De cabeza vale tres? El tema de las predicciones. ¿Ves estas predicciones que hay en Facebook, que circulan en las redes sociales, que por WhatsApp también que circulan mucho, de estas personas que predijeron los resultados, los partidos? Sí, sí, lo que me moría risa cuando nos empezaron a bardear esos mismos. Increíble. Porque había uno que había puesto, tuvo un sueño en el cual se nos complicaba el pase octavos. Le ganábamos a Nigeria. O sea, le venía pegando fuerte, ¿viste? El chabón flasheó a cualquiera. Y después todos lo empezaban a bardear como diciendo, es un pelotudo. Porque terminaba que salíamos campeones, supuestamente. Sí, sí, sí. Supuestamente había uno que se despertaba, que decía, último minuto le ganamos a Nigeria con un gol de Marcos Rojos. Hasta ponían, o sea, te ponían Marcos Rojos. ¿Sabés qué fue eso? Agarrás campeón la fecha de la computadora. No. Casi, sí, pero no. En realidad lo que hicieron fue... ¿Editar con Photoshop? ¿Hacer muchas publicaciones? Estaban muy aburridos. Ah, claro. 100 publicaciones. No, hacés 11, una por cada jugador. Ponés, este mete un gol en un minuto. Eso lo hacían en Twitter. Ponían, Messi mete gol, Abuelo mete gol, ¿viste? Tiraban todo. Con alguno le iban a pegar. Con alguno le iban a pegar, claro. Pero eso lo hacían días antes, obviamente. Y luego ponían en la privacidad para ocultarlo. Imagínate el de los partidos. Ponían, ganamos con Chile. Ganamos con Chile. Perdemos con Croacia 3-0. Iban tirando todos los resultados. En alguno le iban a pegar. Claro, está igual. Y bueno, y así el mito era ese, en realidad. Más porque vos ya sabés que el partido se viene. O sea, vos le podés empezar a tirar y en una le va a pegar. En alguno le pegás. En el grupo ya sabés. Además, toda la gente lo habrá hecho. Esta gente que le acertó era gente que no era conocida. Entonces, las publicaciones las ocultaban. Y luego las revelaban. Una vez que se confirmaba su predicción. que decían, che, mirá. Yo esta publicación, hace dos semanas que lo dije. Entonces se quedan, no, mirá. Hace dos semanas lo publicó. Hace una semana que está muerto el tipo ese. ¿Cómo lo putearon? Había venido a buscar la casa. Hasta el de traerme la copa a Messi. Bueno, ahora están pidiendo todos esos. ¿Qué pasa cuando salió de un estadounidense? Sí, sí. Igual es que es país generoso. Cantás un temita y te haces famoso, te vas a Rusia. Vamos a cantar un tema aquí. Claro, vamos a inventar. Hagamos como eso. Que tiraban mil tweets. Se lo merece. Se lo merece. Sí, bueno, pero hagamos ese. Tiraba mil tweets y en una le pegaba. Nosotros hagamos, no sé, mil temas de esos de mierda. Y en una le pegamos, no sé, vamos al Mundial que viene. A Qatar. Podríamos. A Qatar. Qatar. O Qatar. Qatarpillar. Qatarpillar creo que lo que se puede decir, me parece. No. Sí, sí. Dios mío, por favor, que los chicos nos estén escuchando porque nos van a matar. Sí. A usted, a mí no. Yo tengo todo arreglado. Así que, bueno, y ya, bueno, con esto era lo único que quería mencionar del Mundial. Y ahora vamos a tener una consigna del día. Quiero que todos nuestros oyentes, los que están escuchando, quiero que participen con nosotros acá en el programa. Respecto a los grupos de WhatsApp, por favor, pon y decíles el WhatsApp de la radio. Sí, el WhatsApp de la radio es 291-412-5833. 291-412-5833. Y si no, si son de cubiler o algo así, que manden al grupo. La consigna del día, quiero que cuenten problemas que hayan tenido en grupos de WhatsApp. De decir, che, esto es infumable, situaciones particulares de distintos grupos de WhatsApp. En el grupo familia, cosas descolgadas. Igual hay herramientas como para que no te rompan nada. Puedes ponerle, yo tengo muchos grupos que no me llegan ni las notificaciones. No, no, pero anécdotas ya sean divertidas o un poco más graves. Ponerle, no sé, la típica. Tenés el grupo familia y se te escapa un video con el famoso audio de los gemidos. Mano. Por suerte no me pasó, pero puede pasar. Pero situaciones así. Y vamos a hablar ahora justamente sobre lo que son las normas de convivencia en los grupos de WhatsApp. ¿Hay normas de convivencia en los grupos de WhatsApp? Hay normas de convivencia en los grupos de WhatsApp. No están escritas, no están escritas. Algunas, muy de vez en cuando, muy pocos grupos por ahí sí las llegan a escribir. Deciden, che, bueno, hay que hablar de tal cosa. Pero son esas normas implícitas que yo las llamo más bien de protocolo y de sentido común. En realidad, más que normas de convivencia. Antes de seguir con el tema, quiero aclarar que yo esto lo vengo pensando hace tiempo ya. Por eso no estás en ningún grupo. No, no, estoy en más de 100 grupos de WhatsApp. No significa que hablen todos. ¿Qué sos, Roberto Carlos? No, no, no. Tiene un millón de amigos. No, no, no. El tema de que hay muchos grupos son temporales, por ejemplo. Entonces organizás una juntada, creás el grupo para la gente que va a esa juntada. Y pasó de esa juntada y listo, nunca más se volvió a utilizar el grupo. Entonces así debo tener como 50 grupos. No es que vaya a 50 juntadas. Claro, sí, sí, sí. A abrigo dos nomás. Pero bueno, ya estaba en el grupo. A veces hago grupo, viste, te sacaba la clásica foto grupal y no están todos los del grupo. Entonces tenés que armar un grupo nuevo con los que están ahí para mandar la foto. Así que pasa, pasa. Entonces así es como uno va llegando, no sé, los grupos de estudio, los grupos de, no sé, los grupos sin pony. Ponele, del cubil tenemos un montón. Claro, acá hay un montón. Tenemos todos los grupos, estamos con pony y después tenemos todos los grupos sin pony. Grupo de fútbol. Soy consciente de eso igual. Los grupos de fútbol en los que uno participa o no participa y está. Hay un montón de grupos en los que estás y no participás, hay que decir la verdad. Porque no sé, te da cosa irte para no quedar mal y al mismo tiempo no acotás porque bueno, qué sé yo. Y después por el contrario hay otros grupos en los que no parás de hablar. Claro. O sea, está el grupo en el que jamás escribiste y después está en el grupo en el que siempre escribís. En el que alguien dice algo, pum, le tengo que contestar. En el que no escribís sos Batman. O sea, mirás todo de arriba. Claro, sos como... El acosador último. Claro. Sí, sí, el acosador. O sea, a mí me daría miedo vos te chiste y no hablo nunca de que se hizo el grupo. Pero sabe todo. Pero bueno, eso es muy común. Y el tema... ¿Qué pasa? Yo en uno de los grupos en los que estoy... Va en varios grupos en los que estoy. Con más de 30 personas en esos grupos que se descalabran. Y son grupos muy utilizados. Por ejemplo, no sé, los que utilizamos en el Centro de Estudiantes de Computación. Acá en la universidad o grupos de vecinos o grupos de amigos para distintas cuestiones. Acá me están mandando contar que nunca respondes en los grupos. O sea, yo sería como el escasco. Bueno, los grupos son tan grandes que se empiezan a... Se van de mamos, digamos. Vos imaginate que en un grupo de 100 personas no pueden hablar las 100 personas. Como los de la Guardia Urbana, ponele. Bueno, el de la Guardia Urbana es un gran ejemplo. Hay un grupo también de la sala de lectura de acá en la universidad. No sé, no te jodos. Hablás y te ponen shh, mandás un audio shh. No, no, yo estaba en el grupo ese y se escribían fácil 30 veces por día en ese grupo. Y porque en la biblioteca no se puede hablar. No, no, pero con un minuto de diferencia preguntando, ¿hay lugar en la sala para estudiar? Y preguntaba uno, el otro le respondía, sí, sí, hay lugar, está vacía la sala, le responde otro. Y a los 5 minutos responde otro, pregunta, ¿hay lugar en la sala para estudiar? Sí, porque capaz que a medida hay que... Y vos decís, flaco, hace 5 minutos dijeron que estaba vacía la sala. No, yo sabés lo que odio, el que, viste, el que pregunta en el grupo y no le respondés y te habla por privado y ya sabe que le diste... Si sabés que no te quise responder, ¿para qué? Me he mandado privado. O te etiquetas porque sabés que lo le diste. Claro, ¿viste? O cuando hacen una juntada y vos ya sabés que no vas a ir y para no poner no, no contestás, y te etiquetan. Ah, el que nunca conté. Eh, pero no tengo ganas de verte. Exquisito. Me estás obligando a verte y no tengo ganas. Claro, me dan ganas de matar. Pero bueno, eso pasa y en realidad está bien. Es correcto eso. Pues si yo creo que me respondas, Pony, te voy a etiquetar y te voy a... Mirá, ya no están los zumbidos para imponer respeto como ocurría antes con el Messenger. Antes cuando alguien no te respondía, imponías respeto con el zumbido. Claro, pero si vos tenés silenciadas las notificaciones y eso y te etiquetan, te llega igual. Sí. En el grupo de WhatsApp. Yo no creo que sea nada, pero hay una aplicación que simula lo que era el Messenger y se puede hablar tranquilamente con otra persona que tenga que instalar la misma aplicación. Y tenés el zumbido y le empiezas a tatatata y empiezas a violar el celular a todo lo que da. Es buenísima. No es el Messenger. Es el Messenger brasilero. Ah. Bueno. Macaco. ¿Qué mandaron? No, nada. Vamos a hablar entonces ahora de lo que serían las normas de convivencia. Lo separé en dos grandes rasgos, lo que serían las normas de convivencia para el usuario y después están las normas de convivencia para lo que es el administrador de un grupo. El tema del usuario, principalmente hay que leer antes de hablar. Recuerden lo que yo dije, es sentido común de lo que voy a decir, no son normas, pero el problema que hay hoy en día con las tecnologías y las comunicaciones que tanto se generalizaron, que todo el mundo habla. Entonces cualquiera puede hablar. Claro, cualquiera tiene opinión. Todo el mundo tiene opinión. Y estás en un grupo de 300 personas y todos queremos opinar. Y por ahí de las 300, 50 opinan lo mismo y estás leyendo 50 veces lo mismo. Y es un caos. Entonces hay que leer antes de hablar. Si ya alguien ya dijo lo que vos dijiste, ya está. O callate la boca o si te hace mensaje, ponele más uno o comparto. O el dedito para arriba. O el dedito para arriba. Una clásica. La clásica. Los emojis son clave. También expresan. Un emoji dice más que mil palabras. Le mandás un perrito con la lengua afuera y es obvio que estás enojado. Cualquiera. Cuando te escriben esos choclos enormes, la manito así con el dedo cerrado. Ahí ya sabés que estás enojada. Ahí. Es la peor. Es la peor. Vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria y a escuchar un temita. Y después seguimos con el tema de los grupitos de WhatsApp. Que yo sé que a varios le interesan. Porque todos tenemos ese grupo a que no le damos bola. Y a ese grupo en el que spameamos fuerte. Así que vamos a escuchar The Men Who Sold The World de Nirvana. ¿Cómo está esa pronunciación? Papá. El cupil del mal. En Vórter X Bahía. Así es. Seguimos en el cupil del mal por Vórter X Bahía. Y estamos en The Bugados. Hablando de las normas de convivencia en los grupos de WhatsApp. Bueno. Vamos a empezar a enumerar. No nos vamos a enumerar. Esto lo vamos a conversar. Vamos a charlando entre todos. Quiero que manden sus opiniones también para los que están escuchando. Pero empecemos hablando. En realidad. Antes dije a través de los usuarios. Empecemos por los administradores de los grupos de WhatsApp. Cada vez que se crea un grupo de WhatsApp. De manera implícita. Se define la... ¿Cómo va a ser la comunicación? Si va a ser una comunicación formal. Si va a ser una comunicación informal. Esto me refiero a si es un grupo de amigos. Uno se da cuenta si es una comunicación informal. Si es un grupo de desconocidos. Ahí cambia esa informalidad. Depende de si es para un aspecto serio. O es un grupo de fútbol. Digamos. Que cuando es un grupo de fútbol. Sigue manteniendo cierto respeto y seriedad. Porque vos no conocés a las otras personas. Entonces vos no podés joder a alguien que no conocés. Y vos no podés saber que después te va a patear. Te va a patear o peor. A no ser que pase un acontecimiento que amerite memes. Y ahí todo el mundo se hace amigos. Porque todos empiezan a mandar memes. Pero si está en el grupo de fútbol. Teóricamente lo tendrías que conocer. ¿O no? No necesariamente. Porque ponéle que recién se crea el grupo. Por ahí te meten en el grupo uno que conocías. Y después no conocías a nadie. Y a ese lo metió otro que tampoco conocía a nadie. ¿Saben a qué más acordar eso? ¿Se acuerdan cuando estaba eso de la flor de loto? De que todos ponían plata. Y que no sé qué. Qué desastre eso. Un par se fueron estafados seguramente. A ver. No, de flor y ponio. De flor y ponio. Tenemos una opinión de alguien. No sé por dónde. A ver. Cubileros. Buenas noches. No, me parece que lo más molesto de los grupos de WhatsApp es en los grupos como el de la sala. O no sé, guardia urbana. Esos grupos. Y la gente manda, no sé, chistes, memes, videos. Y decís, loco, ¿no tenés un grupo de amigos para mandarlo? No, no le importa a nadie acá. No molestes. Ese me parece lo más molesto. Así que, nada. Buenas noches. Acá Mariano. Un saludo. Bueno, Mariano, la verdad coincido. A mí me pasa que estoy en grupos con más de 100 personas y hay gente que vive mandando memes. Y vos decís, imagínate si las 100 personas mandarían memes. O sea, si todos mandaran memes. ¿Cuántas fotos de WhatsApp borran por semana? Unas 500, 600. Sí, yo también. No, yo tengo mucha capacidad, pero... Sí, pero vos tenés 100 grupos, me dijiste, Roberto Carlos. Pero el otro día miré la galería de... Tienes que tener un tera de memoria en el celular. No, voy pasando a la nube, pero se se va... Está como en paralelo, pero tengo más de 10.000 fotos. No, no, es increíble. Sí, sí. De hecho, cuando quiero buscar fotos, digo, no, ya está, ya la perdí. Claro. O sea, la tengo, pero la perdí. Está metida ahí en el... Buscá la voz. En el ADES. Pero bueno, está esa informalidad que, como bien decíamos, es algo implícito. Pero, ¿qué pasa cuando uno crea, por ejemplo, un grupo de trabajo? O un grupo más serio, ¿no? Un grupo de organización, por ahí de ahora, acá en el cubil del mal. Si tienen un grupo de tareas para tomar decisiones. O en una empresa, cuando hacen un grupo con el jefe y con los otros empleados. Claro, ponen acá en el cubil hay un grupo serio y un grupo de Assemble, que es el de los memes, digamos. Hay más de un grupo del cubil. Sí, hay un montón de grupos de... Sí, sí, sí. Pero hay muchos formales y uno informal. Claro. Bueno. Bueno, el tema es, los grupos esos, hay que definir la formalidad u oficialidad que tiene ese grupo. Por ejemplo, hay que determinar si es un medio de comunicación oficial o no. Porque, ¿qué pasa si, ponele, en el grupo de la Guardia Urbana, si alguien propone una idea, eso no es nada oficial. O sea, esa idea queda en el aire. Mire, si vos estás en un grupo de mucha gente y la gente se pone a opinar y empiezan a tirar ideas. Hay que definir, hay que definir formalmente si ese grupo, lo que se dice por ahí es algo que se toma oficialmente y luego lo que se dice en ese grupo se hace o las ideas que se plasman en el grupo, luego las tienen que llevar por escrito o presentar de manera oficial, no sé, por mail o en una carta o en una reunión. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí, se entiende, se entiende. Porque muchas veces la gente dice, no, pues yo en el grupo de WhatsApp dije que lo, yo hace seis meses en el grupo de WhatsApp dije que tuvieron que haberlo hecho. Sí, bueno, pero en el grupo de WhatsApp no es nada, en el grupo de WhatsApp también pasaban memes. Claro, pero igual hay gente que se lo toma en serio y gente que no, hay gente que por más de que esté en grupos que no son serios o lo que fuera, nunca habla, nunca, como que WhatsApp lo usa o como herramienta de laburo, le da poca importancia. Todos tienen su grupo, a ver, yo lo hago con el caso de mi papá, por ejemplo. Él no usa mucho WhatsApp, pero el grupo familia siempre responde. Claro, bueno, mi papá también, él usa el WhatsApp para el laburo, pero en el grupo de la familia siempre se manda un meme o algo, creo que lo haga con los clientes. O también entre sus amigos también se manda, viste. Pero cuando ve más entre amigos no se mandan memes, se mandan otras cosas. Bueno, 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 nosotros dibujamos todo como si fuese la cartina de los memes. Esto fuera como si fuera un paraíso, pero no es así. Un paraíso desnudo. Y para los administradores hoy en día, WhatsApp en los últimos dos meses se estuvo modificando y ahora brinda herramientas que permite al administrador poder manejar los grupos. No es como Telegram, que es mucho más abierto. Telegram te permite incluso crear bots para administrar los grupos, cosa que se haga todo de manera automatizada. Es algo mucho más complejo y para eso lo tenemos al gran Darcius, que sabe de Telegram, bueno, a Emma en realidad, el hermano. Ahora, WhatsApp, por ejemplo, te permite darle una descripción al grupo, que hasta hace dos meses no se podía. Sí. Muchos no se dan cuenta todavía, inclusive. No, eso. Muchos no se dan cuenta, pero es un detalle que uno lo puede poner, que incluso hay gente que lo pone como para poner las normas de convivencia ahí. Como decir, no sé, no pasar memes o tal cosa. Es como la descripción de los grupos de Facebook directamente. Sí. No lo lee nadie, pero está. Claro. A WhatsApp le falta eventos, poder hacer eventos. Eso estaría muy copado. Que se elimine el grupo solo, viste. Bueno, eso ya son muchas cosas. Eh, bueno, pero... Pero bueno, va a dar poco, va a dar poco. Ahora, la última herramienta que brindó WhatsApp es que permite que solamente los administradores de los grupos manden mensajes. Eso es algo nuevo, ¿no? Sí, lo leí, lo leí que podés silenciar a los usuarios. Todavía no todos los teléfonos tienen esa funcionalidad, pero ya esto hace, creo que si no me equivoco, dos semanas más o menos se empezó a implementar. Esto está muy bueno y lo he sugerido en varios grupos. Cuando se empiezan a descalabrar las conversaciones, que se empiezan a faltar el respeto, empiezan a escribir mucha gente y se va de mambo. Esta es una buena herramienta para que, como en toda reunión seria y en todo lugar, siempre hay un moderador en una reunión. Sí. Cuando hay dos partes, siempre hay un moderador, que es el que dice, habla vos, habla vos. Cuando hay un conflicto, dice, ya vamos a una solución, no, ya vamos a una solución, vamos a un cuarto intermedio. Siempre está el moderador que lo decide. En los grupos de WhatsApp tiene que existir esa persona que tome esas decisiones. Estoy viendo a ver si lo tengo en algún grupo. Ahí está, ahí, donde dice enviar mensajes, elegís y ponés solo administradores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a descalabrar los grupos y se empiezan a hablar entre todos y se empiezan a faltar al respeto o empiezan a abrir susceptibilidades, esta es una muy buena herramienta para cortar el hilo. Les prohibís, solamente los administradores pueden hablar, les cortás a todos el chorro y ahí escribe un administrador y le dice, se acabó la conversación, se desubicaron. Encima de eso es un arma medio de doble filo, porque vos antes, cuando no existía todo esto, vos tenías un mal día y te la agarrabas con el primero que te encontrabas. Ahora, con el tema del grupo de WhatsApp y todo eso, vos tenés un mal día y, no sé, uno en un grupo puso algo que te dolió un poco, te picó un poquito, anda, y empezás a putearte para descargarte. Cuando estás en un grupo grande, algunos tuvieron un día bueno, otros tuvieron un día malo. Después está el tema de que no todos saben chatear. ¿A qué me refiero? No todos saben expresarse en palabras y no todos leemos de la misma forma las expresiones. Claro, o está el clásico que te manda 25 mensajes, no escribir todo en uno. El claro ejemplo de cómo decir, ay, me dolió. Algunos ponen H, A, Y, otros A, Y, hacemos la admiración. Claro, como el Anes Locker que le manda un abrazo que no sabe distinguir, ay, ay y ay. Bueno, son esas pequeñas palabras que los jóvenes hoy en día no lo saben distinguir, realmente, en un gran porcentaje no lo saben distinguir. Y esto ocurre que después cuando haya discusiones, se puedan malinterpretar muchos mensajes. Que si usó mayúscula, yo interpreto que me estás gritando. Sí, bueno, pero eso ya está instalado. Sí, eso ya está instalado. Tirar una mayúscula te está gritando. Bueno, pero por ahí estás usando WhatsApp web y no te diste cuenta que tenías la mayúscula activada. Y le escribiste, dijiste, no, le grité. Y bueno, pero le ponés, le ponés. Me zarpé, me zarpé. Sorry mayúscula. No te quise gritar, viste. Sorry mayúscula. Ya, le tiraron a los emojis. Hay gente que no sabe usar los emojis. Los emojis y después las palabras que usa cada uno. Pero eso es tema de dialecto, no es tema de no saber escribir. Igual, convengamos que se eliminó un poquito el tema de eso, que antes abreviaban mucho las palabras y todo eso. Más allá del tema del dialecto, porque yo por ahí a vos te puedo decir, ¿Cómo andás, boludo? Pero si yo no te conozco y te escribo, ¿Cómo andás, boludo? Decís, este me está diciendo, boludo. Sí. Este me está insultando. O se hace el copado de alto confianzudo. A ver, obviamente si es una persona que no conozco no le voy a decir, ¿Cómo andás, boludo? Hay gente que lo hace igual. Hay gente que no se sabe comunicar por WhatsApp. Y por más de que no te conozca, te habla como si fueras el amigo. O te habla como si fueras el enemigo. Y vos decís, ¿Qué onda este chabón? No sabés cómo contestarle. La tonalidad de la voz en los mensajes, si no está bien expresada en el texto, con una muy buena prosa, no se puede llegar a apreciar. Y hoy en día está perdida esa capacidad de prosa, de poder expresar bien los sentimientos, cómo uno quiere expresar la felicidad, la tristeza, la alegría. Está muy buena hora y se pueden enviar GIFs, por ejemplo. Los GIFs, a mí me encanta mandar GIFs, los GIFs son clave. Pero bueno, esas son parte de la forma de comunicarse. Pero ahí ya terminamos con lo que fue la parte de los administradores, estas herramientas que brinda ahora WhatsApp para permitir. Y ahora vamos más a lo que es el lado del usuario. Del lado del usuario, uno siempre tiene que pensar que... Uno nunca sabe si... Che, que me salgo del grupo... Yo estaba en un grupo de la universidad, que era un grupo de amigos. Tenemos el grupo de Somos Todos Hombres. Y está el grupo de Somos Todos Hombres y Chicas. Sí, y las chicas deben tener el grupo de chicas. Y las chicas deben tener el grupo de chicas, seguramente. Sí, obviamente. En el grupo de Somos de Hombres, hablamos cosas de hombres. Se pasa por, no hay que decir eso. Déjense de joder. Y se debate de fútbol. Claro, y se ponen ahora ahí. Nos vivimos jodiendo, qué sé yo. Y después en el grupo de las chicas es como, bueno... No, solamente para cosas puntuales. Se habla de porno también ahí, chicos. Ahí también se habla. No, ahí es para cuando organizás la previa, cuando vas a hacer algo. Che, no tenemos casa para la previa. Claro, obviamente. La real vino, Rafa, por favor. Pero están los distintos grupos. Y a mí llegó un momento que yo en el grupo de las chicas como que no me sentía identificado. Como que no me sentía cómodo, pues nunca me juntaba. Me molestaba que vivían escribiendo gente con la que yo no me relacionaba. Y me daba cosas salirme del grupo de WhatsApp. Y un día dije, ya fue, me salgo. Y me salí. Y siempre está ese pudor de, no, pasa, si me salgo del grupo quedo mal. Es que el tema, para mí, para salir de un grupo tenés que dar una breve explicación e irte. Porque si no, el otro no sabe qué carajo te pasó. Ahí vos le decís, che, mirá, no me siento incómodo. No me siento incómodo, che. Me siento incómodo, la verdad es que no me aporta nada del grupo. Y no sé, me parece al pedo. Y te vas. Y listo, los otros te van a sacar del cuero a morir. Sí, obvio. Olvídate de eso. Pero bueno, por lo menos, si vos te vas así como así. El chabón no sabe si te afanaron el celu, si te mataron, si está recontra caliente, si te cayó mal algo que alguien dijo. Bueno, a mí, han pensado que me lo habían afanado. Ya tres veces me afanaron el celular, así que. Vos sí que le donás a los chorros. Y yo soy una persona caritativa. Pero bueno, si uno se quiere salir de un grupo, no lo dudes, sálgase de explicaciones antes de salir y decir, che, me salgo, mentí, no importa. Sí, obvio. Pero tenés que picar. Mirá, me salgo porque me duele el tobillo. ¿Entendés? Una cosa así. Mirá, me salgo porque me corté el dedo a dos. Ya, no me saltan los cordones, disculpá. Que te dicen la autora. Y bueno, y después, uno cuando está en un grupo, bueno, era lo que decíamos anteriormente, uno tiene que saber que hay personas que nunca hablan. Pero pará, ¿y si estás en un grupo en el que no conoces a nadie y estás ahí porque caíste de onda? Y andate. Y andate. A ver, salvo que te gusten las cosas que pasan por el grupo. Claro. A mí me pasó que caía un deporte extra, medio raro, que no se ve mucho acá en Bahía y me agregaron al grupo enseguida. Y fui una sola vez hace dos meses. Y es como, yo estoy ahí. ¿Estás en el grupo todavía? Estoy en el grupo. Andate ya, ahora. ¿Puedo saber este deporte? En vivo, en vivo. Chicos, mirá, la verdad es que no hago más este deporte. Es raro acá en Bahía. Activame la cámara uno para mostrarle cómo se sale el grupo, por favor. Yo quiero saber qué deporte es. Ultimate y frisbee. ¿Y eso? Nah, nah, nah. No, no, yo sé lo que es. Juan, ¿viste tipo los perros? Dos miembros. ¿Y lo tienen que agarrar con la boca? Algo así, pero bueno, sin la boca, lo hacen con la mano. Dos miembros tiene. El que lo inventó y él que lo enganchó. Pero bueno, si a vos te gusta agarrar a frisbee cuando te lo tiran, bueno, no moverás la cola, ¿no? Enfocate la cámara y anda saliendo, ya te ves. No, no sé dónde se ve. Es aquella cámara. Allá atrás. Ahí se sale, se sale o no se sale. Bueno. Ahí se salió del grupo. Listo. Acá al agua. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Salirse del grupo que no te sentís cómodo, que no tiene nada que ver con vos el grupo Es más, estaban organizando un partidito para el domingo y un asado después. Ah, gracias a la gratis. Te saliste, sos un boludo. Bien. ¿Están esas personas que nunca hablan? Uno no se tiene que preocupar por esas personas porque existen en todos lados, lo que decíamos. Uno en unos grupos al, otro no. Y ahí es cuando uno tiene que ver, cuando uno necesita que esa persona hable, está bien citarlo, como te citan a vos, Pony, o escribirles por privado. Pero, yo odio el que sabe que lo leíste y te escribe por privado, es un rompebol. Y después está la otra. Si vos sos una persona y necesitás que todo el grupo te responda, no lo escribás en el grupo. Porque es un caos eso. Bueno, pero depende. Salvo que quieras armar la lista. Ah, bueno, ese es otro ejemplo, por ejemplo. A ver. Creas una lista de, hacemos una previa, ¿quién viene a casa? Sí. Hay que ser prolijos ahí. Hay que armar un mensaje, con letras negritas, con cursivas, espaciado. Yo sabés lo que hacía para organizar partidos de fútbol. Listado de personas que ganan la previa. Uno, Guille. Dos, y lo dejas en blanco. Y abajo, Pony, al lado del dos, pone Pony, y después deja el tres en blanco. ¿Sabés cuál es clave ahí? Si no pones, el que quiere ir, que ponga un dedito para arriba, y si no, pone un dedito para abajo. Y es mucho más fácil, y lo hacen eso, porque si te tienen que responder, y mirá que yo no sé qué, listo, dedito para abajo. Y si no, mensaje abierto, hay previa en casa, listo, se termina ahí. Y el que quiere caer, que caiga. Y no te cae nadie. Si Guille hace eso, que tiene 100 grupos, no le da la casa, tiene que contratar un country. No, igual no me quiere nadie, no me quiere nadie. Vivo en un country. Eso, lo del fútbol, yo pongo como Guille. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, el que se anota, viene, y listo. Es la forma más prolija. ¿Te querés bajar? No digas, che, me bajo. No, no. Agarrá el mensaje, borrá tu nombre, acomodá todos los números, y bajate. Ahora, consulta, ¿qué pasa cuando es tu cumpleaños y todos escriben en el grupo feliz cumpleaños? Eso es de Gil. Eso es de Gil. Es para caretear, es para caretear. Está bien que la mayoría nos enteramos de que es el cumpleaños porque lo pusieron en el grupo. O por Facebook, vamos a ser sinceros, pero manden un privado, no le pongan feliz cumpleaños. Y los clásicos emoticos de la serpentina, sos un ratón, qué dispuesta de buscarlo ahí, estás todo el día al pedo, respawneando Instagram y no le vas a mandar un mensaje de privado. Eso es como las súper dedicatorias que te mandan en Facebook, ¿viste? Es para caretear, eso no es para el que se lo manda, es para que lo vea el resto. El amigo que vale es el que sube una foto con vos a una red social dedicándote feliz cumpleaños. Es que te lo pone en el grupo, no lo invitás, ¿me entendés? No lo invitás, le ponés, ah, ¿me pusiste feliz cumpleaños en el grupo? Ah, vos sabés que no estás invitado a mi cumpleaños. No, yo no tengo amigos, por eso, yo opino free porque es como que no me afecta. Para el cumpleaños del poni, si alguien se anima a sacarse una foto con él y subirla, va a estar muy agradecido, la verdad. Por favor. Hay que respetar los buenos modales en los grupos. Recuerda, esto es sentido común, son las normas de convivencia por el sentido común. Hay que respetar los buenos modales, la cortesía, el respeto, la tolerancia. Porque es como decíamos, no nos conocemos todos. Y algunos tuvimos un día bueno, un día malo. Entonces, por ahí pone una pavada, se termina descalibrando la conversación. Y volviendo a lo que dije en un principio, es leer antes de hablar. Vos cuando vas a escribir un mensaje en un grupo, tenés que leer lo que escribiste para ver si tiene sentido. Viste, hay uno que a veces te da más rápido de los dedos y mirás y no entendés lo que escribiste. Me pasa, me pasa. Entonces, antes de que manden un mensaje, lean lo que escribieron. Fíjense si las palabras, si son correctas, porque por ahí son muy agresivos y no se dieron cuenta o ponernos, se entiende. Y después lo otro, no solamente lean lo que escribieron ustedes, sino que lean la conversación. Y piensen lo que escribieron. Porque por ahí están hablando de un tema, volviendo a estos temas que se debaten cosas más serias. No sé, el grupo este de la producción o el grupo de trabajo. Y por ahí es un tema que se terminó de hablar hace seis horas. Y vos lo podés responderle seis horas después cuando ya estuvieron discutiendo algo. Ya pasó, ya está en frío, ya nos olvidamos lo que estábamos pensando en el momento. No podés responder tarde. Si no respondiste en el momento, ya está. Después cuando lo ven en persona, lo charlan. ¿Sabés cómo te llamas eso? ¿Cómo te llamas? ¿Querés meter pudo otra vez? No, no, no. ¿Por qué no querés meter pudo? Si vas en contra de todos, estás metiendo pudo de vuelta. Y si estás discutiendo, peor. No, 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 pero por ahí querés decir, no, sí, che, yo los apoyo. Pero sí, che, ya pasaron seis horas, ya está, ya se tomó la decisión. Lo que dicen Miense tiene razón, porque hay gente que tira mensajes mal a leche en los grupos. Yo me fui, creo que en mi vida, de tres grupos. Y creo que fue por eso, ¿viste? Esas personas que buscan como que discutir en un grupo. No tiene sentido discutir en un grupo de WhatsApp. Bueno, una está la cuestión temporal. Y después la otra está la cuestión entre los mensajes. Por ahí están hablando de un tema, y vos querés opinar de ese tema. Tenés 100 mensajes nuevos. Leíste los primeros 20. Decís, uy, no, no, ya voy a escribir algo. Y en los otros 80 ya habían cambiado de tema. Se habían puesto a hablar de otra cosa. Claro. Y entonces volviste con el tema que estaban hablando antes. Y ahí es como, che, estás reflotando el tema de nuevo. Ya está, ya lo hablábamos, ya se terminó. O sea, si no respondiste en el momento, Lola. Hay que citar los mensajes. Uno cuando escribe y responde un mensaje, tiene que mantener apretado y citarlo. En el grupo corre la famosa ley de el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Sí, siempre, siempre. ¿Sí? Sí, y empieza a preguntar, che, ¿y qué están hablando ahí? A ver, contame, contame. Porque todos tienen un compincha dentro del grupo. Que le hablan por privado y le dicen, che, ¿qué pelotudo es que está poniendo, no sé, Mariano? ¿Qué boludo? Mirá lo que está poniendo en el grupo. ¿Queda mal con todo el mundo? Y le decimos al privado eso a otro amigo. Y ese amigo te contesta, sí, Mar, boludo. Y cuando ves que te contesta medio medio, decís, ah, este está hablando con Mariano también. Bueno, esa es una regla que no se cumple y que algo hacen muchos problemas, que es lo que pasa en el grupo tiene que quedar en el grupo. Claro, bueno, sí, eso está bien. Porque ya cuando se empieza a filtrar la información, viste, uno empieza a confiar, empieza a desconfiar y, che, ¿quién filtró la información? A ver, ¿se supone que los que están en el grupo quedan en el grupo? ¿Quién es el topo en el grupo? Después, esto es como en Facebook, más o menos, cuando alguien comparte un meme y vos lo compartís sin darle me gusta. No, primero le das me gusta y después compartís ese meme. Acá es lo mismo, si vos vas a compartir algo en el grupo, avisa que lo viste o algo y después lo compartís. Nah, igual los memes son de frío uso. A mí pasa en un meme, yo copio el mensaje y lo mando a otro y ni me río del meme que mandaron por ahí. Eso por ahí es desvalorizada que mandó el meme. Eso pasa en WhatsApp, que ya se desvalorizan los memes o no. No, hoy por ejemplo me llegaron 128 videos de WhatsApp. Así, al hilo, ni se me descargaron. Tiene un disco de estado sólido. Así como llegaron, los reenvié a cuatro grupos que tengo así de amigos. Y quedás como el dealer del lado. Era un video filtrado de la mamá de un amigo de él. Pero así es la típica, siempre el que más material tiene para aportar es como el capo, es el dealer. Es verdad, es el dealer del no por. Igual no sé si a ustedes les pasa, pero yo particularmente en el grupo de maleza, tengo uno de los chicos que él es un meme. O sea, él manda fotos de él, encima labura en un cotillón. Y él manda fotos de él en distintas fotos, haciendo caras raras, el radio de fa. Y él es el meme, ¿me entiendes? Es un meme viviente. Y manda esa foto y bueno, te caes de risa. Pero no se comparten esa, porque el pie obviamente quiere tener más amigos, quiere conocer a alguna chica algún día. Y anda circulando la foto del tipo, claro. Después termina como yo, ¿me entiendes? Un meme con patas. Antes de terminar, le quiero mandar un beso enorme a Renata Pavolucci y Anita Visconti. Anita es mi novia. Después me matan. ¡Uy, ya me están echando! Y sí, por caretear que tenés novia. Por caretear que tenés novia. Venís acá.